buenas noches a todos red águila el OMB del club américa en este vídeo vamos a hablar de un operador móvil virtual que concretamente es del club américa se llama red águila y de hecho aquí sale la telefonía oficial del club américa este operador móvil virtual apenas me di cuenta que existe mismo caso que el dale phone que es el OMB del que hablé en el vídeo pasado me apareció publicidad en redes sociales de este operador por eso es que descubrí que existe y en sí ya tiene alrededor de seis meses que fue lanzado al mercado mexicano concretamente a finales de agosto es que empezó a operar básicamente es un operador móvil virtual enfocado a la afición del club américa este equipo de fútbol mexicano pero a diferencia de lo que suele ser la tendencia que los OMB en su mayoría son de alta en redes este OMB opera con la infraestructura de AT&T aquí abajo encontramos la información legal es todo eso y sale aquí aviso de privacidad aviso de privacidad este lo opera una persona moral que se llama talento net sdrl dcv talento net sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y esta persona moral es o está definida con una denominación social que es justamente esta aquí las sociedades de responsabilidad limitada de capital variable pueden estar definidas con una razón social o con una denominación social la mayoría están definidas con denominación social como es este caso y esta empresa es la la que opera básicamente en el caso de la cobertura aquí está aviso mapa de cobertura nos dice que este es el enlace donde podemos consultar la cobertura lamentablemente algo típico en las empresas mexicanas que ponen enlaces que no funciona entonces sencillamente cuando lo queremos cargar es una página inexistente de hecho podemos ver un error 404 está lo que sí sabemos es que opera con con la infraestructura de AT&T por aquí por aquí lo había leído aquí está río táguila aquí es para explicar otra situación pero básicamente es esa infraestructura de AT&T no es de altanredes es algo novedoso que alguien se aventure a operar con una infraestructura distinta de AT&T no está mal en absoluto es incorrecto de hecho hemos visto casos de éxito en su momento como red y de coppel que operaba con tres infraestructuras al mismo tiempo que era telcel movistar y altanredes que eventualmente se fue haciendo hay una cosa media rara pero sí sí se ha visto cosas así aunque como les digo yo me la paso hablando de ombs de altanredes y en el mercado mayoritariamente hay ombs en altanredes nos topamos con este tipo de casos que es lo que cambia que se tienen que acatar más a los precios del proveedor que está prestando la infraestructura en el caso de los operadores de altanredes justamente la gran ventaja es que puedes tener mucho internet por poco dinero o relativamente poco dinero teniendo la recarga tradicional que son 200 pesos al mes y son 20 gigabytes a velocidad máxima y después 20 gigabytes a velocidad reducida dando un total de 40 gigabytes por 200 pesos de 30 días eso es como lo novedoso en altanredes aquí nos topamos con las recargas que son estas son cuatro las hace llamar paquete más bien en lugar de plan paquete es el primero paquete de fuerzas básicas que da tres gigabytes 500 minutos 100 mensajes tipo sms precio 100 pesos 30 días después paquete nido son 5 gigabytes 1500 minutos 500 sms 179 pesos igual vigencia 30 días y ya nos sale redes sociales ilimitadas entre las que se incluye facebook instagram whatsapp snapchat x y uber el que sigue es paquete águila que ya son 229 pesos 30 días de vigencia 1500 minutos 500 mensajes tipo sms y 8 gigabytes de internet igual con redes sociales ilimitadas las mismas que mencioné en el paquete anterior y finalmente el paquete campeón son 20 gigabytes 1500 minutos 500 sms vigencia 30 días redes sociales ilimitadas y un precio de 499 pesos todos estos paquetes aquí podemos ver claramente que dice que sirven para compartir datos que justamente de eso hablábamos en el vídeo pasado de este omb de dalefón tocaba otra vez el tema de que en los ombs de alta en redes hay que pagar más para que tu recarga permita compartir datos y como podemos observar justamente el internet es una menor cantidad a lo tradicional de alta en redes está más como decirlo más ha llegado a la cantidad de internet que te ofrece y que en ti en sus recargas eso sí una recarga que te dure 30 días por 100 pesos es bastante atractiva estamos hablando de 1200 pesos al año aproximadamente y no te deja tan desemparado porque son 500 minutos 100 sms y 3 gigabytes de internet entonces creo que está bastante aceptable para un servicio así muy básico de una persona que incluso prácticamente no ocupa el internet más que para mensajerías instantáneas creo que es una buena alternativa ya paquetes intermedios si el costo es más elevado y el internet es medianamente accesible considerando que incluye las redes sociales ilimitadas aquí tengo un conflicto porque en la política de uso justo perdón no es política de uso justo ya estoy acostumbrado a decir eso o sea al menos aquí aquí se titula política de uso aunque en todos lados la conocemos como política de uso justo y aquí viene justamente lo que está prohibido viene el tema del uso en roaming que justamente aquí menciona otra vez los servicios de roaming y cobertura ampliada están destinados para mejorar la experiencia de nuestros suscriptores fuera del área de cobertura de at&t lo que les decía que es o pues es un omb de at&t pero no menciona no menciona más déjenme ver en términos y condiciones es de página web de aplicación códigos de gestión de red prácticas comerciales no viene así a detalle que incluyen las redes sociales ilimitadas si realmente si son redes sociales ilimitadas o son redes sociales incluidas dentro de la bolsa de datos del paquete que hemos visto esa tendencia mucho en los ombs en general en las empresas de telecomunicaciones de ofertar redes sociales ilimitadas pero que realmente sean parte de la bolsa de datos incluidas de navegación libre del paquete y tampoco viene el tema de si esta cantidad de internet esta bolsa de datos se puede usar a máxima velocidad o tiene consigo una política de uso justo esto hago mención porque precisamente nunca había escuchado de este omb me puse a investigar busqué noticias y encontré una nota de hace aproximadamente seis meses en la que menciona que por ejemplo este paquete de 20 gigas son 10 gigas a máxima velocidad y después 10 gigas a velocidad reducida este de 8 gigas es una parte igual a máxima velocidad y otra parte a velocidad reducida lo mismo en general estos cuatro paquetes una parte de la bolsa de datos la puedes usar a máxima velocidad y otra parte ya se usa a velocidad reducida eso es lo que mencionaba en la nota desgraciadamente aquí no tengo manera de constatarlo porque para mi punto de vista si tiene muchas deficiencias esta página web en el sentido de que la información no es completamente transparente lo que podríamos decir que a lo mejor las redes sociales ilimitadas si sea algo digamos cierto y sea independiente de la bolsa de datos dado que AT&T ofrece redes sociales en sus paquetes y como les decía al inicio del vídeo los OMBs se acatan a las prácticas del proveedor mayorista en el caso de Altanredes vemos que la tendencia es dar internet prácticamente casi nadie ofrece redes sociales y los que dicen que las ofrecen es porque es de la misma bolsa de datos pero cuando son OMBs por ejemplo AT&T o de Telcel que Telcel igual ofrece redes sociales ilimitadas vemos que sus OMBs replican este tipo de servicio entonces podríamos decir que las redes sociales si son incluidas y no tienen que ver con la bolsa de datos y ya en el tema de las recargas se puede recargar aquí y había visto en sus preguntas frecuentes el tema de la cobertura de la tarjeta SIM la tarjeta SIM se puede adquirir a través de la página que es retagila.com.mx que es donde estamos y en sucursales selectas Innova Sport México, Atizapán, Acoxpa y Parque Linda Vista en el Ame Shop, en las carpas de Red Águila fuera del Estadio Azteca en días de partido a través de la aplicación de Club América por redes sociales o llamando perdón, aquí me comí la coma estos son los lugares donde se puede adquirir y para las recargas de saldo se pueden hacer a través de la página que justamente es donde estábamos aquí en recargas aquí es donde se puede hacer o también se pueden hacer en... ahí es donde estás, ya me lo comí a través es que estaba hasta abajo me subió la página en la app oficial del Club América en la sección de Red Águila Águila SIM recargar parece que no no hay como convenio con establecimientos físicos donde se pudiera hacer eso parece en esencia pero aquí en formas de pago vemos esto vemos que aceptan tarjetas de crédito débito seis meses sin intereses con BBVA puntos de pago efectivo en tiendas de conveniencia entonces quizás lo que puede pasar es que a través de la aplicación puedas generar alguna referencia para hacer tu tu recarga en estos establecimientos pero desgraciadamente como les digo no está la información al nivel de transparencia que me gustaría entonces sí si hay cosas que quedan como muy como muy limitadas y también manejan aquí para comprar la SIM con promoción dos SIMs por 100 pesos incluye esto una recarga de 3 GB 100 SMS 500 minutos con vigencia de 14 días está el Aguilafon que básicamente es un equipo telefónico que compras y ya también este te incluye tu tarjeta SIM y todo aquí viene es un Android versión 13 su pantalla táctil 4 GB de RAM lector de huella doble SIM incluye un Aguila SIM con acceso a contenidos exclusivos incluye funda fondos de pantalla exclusivos ringtones de tu jugador favorito y la app del Club América con acceso a red águila eso es lo que incluye ese lo había visto igual aquí en en las preguntas frecuentes hacía mención del Aguilafon que es este puedes adquirir tu Aguilafon a través de nuestra página en sucursales selectas básicamente en los mismos lugares donde puedes adquirir la SIM puedes adquirir el Aguilafon que es una especie de amigo kit de Telcel que te incluye el equipo y bueno en el amigo kit pasa prácticamente nada más el equipo la SIM es como independiente aquí se te incluye el equipo y la tarjeta SIM con servicio más bien es como estos planes que tenía hace muchos años Yusazel que era el Smart Libre que adquirías tu equipo con beneficios durante un plazo largo de un año eso es lo que me hizo recordar entonces en esencia esto es Red Aguila la telefonía oficial del Club América del Club América ¡Gracias!